Me voy mami Pucho La venita Si La venita Vuelta la capitale Me vine a visitar a un nuevo amigo Creo que salieron ya en un vlog Vamos a ir a almorzar juntos Para así salir de la casa un rato Ay los veraniegos Que pasa ¿Cómo estás? ¿Está adentro? Sí, adentro Oye, aquí están putifruensis San Francisco Sí, San Francisco, también Oye, qué bonito Oye, debo decir que este lugar está demasiado bueno, probé la hamburguesa San Francisco y fue un panjar, espectacular ¿No te aceptaban la tarjeta? No Era muy bacán la tarjeta Ah ¿A qué cafeta, mon padre? ¿A la antigua cafeta? ¡Ah, no! No, existe la cafeta La cafeta Me ríe el cafeta Es que yo me acuerdo cuando trabajábamos No, no de esa cafeta del turco del viejo perro Mira, ahí está el dueño de la cafeta Allá vamos Allá vamos Sí, porque antes cuando trabajábamos juntos íbamos a una cafetería que él estaba cerca y le decíamos la cafeta, mon Y ahora... Después se puso la cafeta De ríe el cafeta Gracias por el cafecito, Yerko No, un par El buen porno para... Para tacaños Son pesadas Son bromas, man, son bromas Menos mal que la de pesta hueva Sí Menos mal quién es Soy tú y mi mamá, nomás que ven Si No, un buen porno para barber Nuestros ponerme desafío y tratar de lograr los cuales tengo todos pendientes y esa cuestión como que igual me me va a poner un poco porque es solamente mi responsabilidad, solamente está en mí llevarlo a cabo dentro de las cosas que tengo pendientes tengo pendiente un final, un terminal un final básicamente es terminar algo terminar algo puede verse como una meta pero no es tan simple como correr a la meta y cruzarla terminar algo tiene que ver con dejar todo listo, dejar todo cerrado ver los detalles chequear, hacer pruebas y ver que todo está terminado uno no puede volver a empezar sin antes haber cerrado esas cosas para ser honesto me da una paja enorme cerrar esas cosas disculpen lo críptico pero en realidad tampoco no les puedo contar mucho del tema veamos qué dice el oro con el guerrero 19 18, 19 el guerrero se dedica por completo me carga cuando esta weá me dice ya las cosas que ya sé ah, que vaca ah, que vaca ah, que vaca a no me dice ah, que vaca yo no me dice no me dice ah, que vaca